Bueno, son las 3 de la tarde del 25 de octubre de 2023. Nos encontramos en la biblioteca del profesor Rafael Morla, que es a su vez su espacio de trabajo de producción intelectual, para dar continuidad a este programa de la gestión del profesor Eulogio Silverio, que él ha denominado Archivo de la Voz. El Archivo de la Voz tiene múltiples propósitos, múltiples salidas, que han quedado expuestos en entregas anteriores. De manera que agradecemos lo primero al profesor Morla, nombre de la gestión del profesor Silverio, que nos haya apartado este espacio y que nos haya recibido en su biblioteca, que es como el hogar de su alma. El profesor Morla es un académico de referencia en nuestro país. Es dueño de una obra por la que hablará alto nuestra generación, porque él pertenece al brazo filosófico de la generación 80, al porvenir, es un trabajador incansable, tiene varios libros publicados, Filosofía para Iniciados, Modernidad, Postmodernidad y Valores, La Ilustración en Santo Domingo, La Ilustración en América, Este libro, que es para mí una referencia a las raíces del pensamiento occidental, una reflexión en torno a la filosofía griega, que es el primer y único esfuerzo de estudio sistemático y crítico de la filosofía clásica griega, porque se han hecho antologías, pero no un estudio analítico como este texto del profesor Rafael Morla. El profesor Rafael Morla tiene una prolongada carrera académica que le ha llevado de ser director de la Escuela de Filosofía a ser decano, ser director de la Oficina de Personal Académico. Asimismo, tiene una larga trayectoria como sindicalista, que lo fue en su momento, pasó por todos los estamentos de la vida académica, fue monitor, fue ayudante de profesor, profesor en los distintos estamentos o categorías, y para nosotros es una gran oportunidad porque el profesor Morla es un hombre testimonio del quehacer filosófico dominicano de los últimos 40 años. El profesor Silverio ha querido realizar esta entrevista precisamente en el espacio de trabajo del profesor Morla porque de alguna manera este espacio también habla de su dedicación, de su entrega al quehacer filosófico y justamente el profesor Silverio quiere recoger no solo la vida y la trayectoria intelectual y académica, sino también un poco el contexto en que se ha producido la obra del profesor Morla, que es un profesor significativo, de significación para la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y justamente de rescatar para el porvenir esa memoria histórica que anida en la trayectoria de este hombre singular es lo que busca el profesor mediante esta entrevista y mediante las otras entrevistas que ha estado realizando a través de este programa La Gestión para el Archivo de la Voz. Así que muchísimas gracias, profesor Morla. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, les agradezco que hayan venido, que también me hayan visitado, no solamente al espacio de la biblioteca, como tú dices, en mi espacio de trabajo intelectual, sino en mi casa. Aquí estamos siempre a la orden. Me he sentido muy distinguido en la presencia de ustedes. Rubina Vete es la única persona que ha tenido el privilegio de que lo visiten para hacerle esta entrevista dentro del programa que lleva a cabo la Escuela en relación con el Archivo de Voces. No decirles que damos la orden, cualquier pregunta especial que me quieran hacer, decirles que precisamente esta biblioteca va marcando con los libros que tengo mi propia formación, o sea, mi propia trayectoria. Tanto así, los primeros libros que me motivé a adquirir están directamente vinculados con la tradición marxista. Yo vengo de la tradición marxista porque, primero, yo fui un hombre que me vinculé al movimiento práctico antes de toda preocupación teórica. Cuando yo me pregunté cómo me hice revolucionario, la respuesta no fue cuál fue el primer libro que comencé a leer, sino cuál fue mi primera acción como hombre práctico. Un día pasaron unos dirigentes del FEFLAS por el aula y arengaron, yo estaba en octavo curso, arengaron a los estudiantes que estábamos ahí y mi primer gesto que yo puedo vincular con mi militancia revolucionaria fue que me puse de pie y me fui con los agitadores a agitar y a recorrer todo el liceo. Yo estaba en el octavo curso con el profesor Rukin que era un poquito buen profesor, pero arbitrario y me fui con los muchachos y después vine después que hice mi recorrido por el liceo en la escuela Pantaleón Castillo de Bayaguana yo volví como como con el rabo dentro de la pierna entre vergüenza pan y me senté de nuevo pero ya la acción estaba hecha. esa fue mi primera acción de vinculación con el movimiento práctico. Después yo con el tiempo seguí ejecutando otras acciones dirigí un movimiento para sacar a un profesor arbitrario que no estudiaba que no preparaba la asignatura y que le decían a los estudiantes más de si usted mismo increíble más de si usted mismo es una cosa que tiene su historia en este país pero yo lo conocí temprano en ese curso y me hice dirigente y tomé conciencia de la fuerza que tiene una comunidad un grupo humano cuando se organiza organizando una resistencia para sacar a un profesor arbitrario y lo sacamos y triunfamos así yo comencé mi práctica política y después traté de estudiar yo recuerdo que mis primeros contactos con la filosofía fue leyendo un manual de marxismo y lignismo de la academia de ciencia de la URSS era en la época de Baguel estamos hablando yo tenía como unos 16 años y y yo había un cuartico en el club y yo me metí ahí horas y horas a leer filosofía horas y horas después me puse en contacto con 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 Fanassier con Nikitin en la parte económica y con un libro de de George Policer que era como un intelectual de una escuela para educación para obreros en Francia y pude ponerme de tal manera que cuando yo fui a la UAS ya yo había leído muchos de los libros que los profesores usaban en el aula y tenía ya una cierta disciplina y una conciencia social de tal manera que como lo he dicho en otro sitio yo llego a la filosofía desde la política y y después yo apelé a hacer un cuadro político dedicarme enteramente a la revolución pero después me consagré a la a la vida académica vivida la vida académica he sido profesor monitor como dijo el doctor Alejandro Alvelo monitor desde el año 1985 yo entré en agosto de 1985 como con monitor después luego en el 87 me hice profesor ayudante y en el 88 en un concurso de oposición ingresé como profesor con mi propia asignatura luego fui pasando a las diferentes categorías y cuando me vine a jubilar hacía rato que ya era profesor titular mi primera obra o mi primer ejercicio público de la razón como diría el viejo can la publiqué en el año 1995 recuerdo que se puso en circulación en el Paraninfo en el salón de profesores de la facultad de humanidades y registro en memoria que que la persona que presentó ese libro fue el profesor Tomás Novo de Paz Descanse que pronunció unas palabras eso fue en el año 1995 luego mi segundo libro es filosofía para pensar y en el 2001 publiqué esa filosofía para pensar la presentó también el profesor Novo y en esa vez pronunció por escrito y yo conservo ese escrito de la presentación del libro muy bueno después luego publiqué en el 2001 publiqué modernidad postmodernidad y valores y bueno creo que publiqué luego tres libros más publiqué la ilustración en hispanoamérica el cuarto publiqué también con el auspicio del archivo general de la nación la ilustración en santo domingo que yo uso que es mi obra fundamental y luego mi último libro es las raíces del pensamiento occidental que fue un texto que se iba a publicar como parte de filosofía para pensar era el último capítulo y era muy largo y yo lo lo quité y no salió publicado y lo conservé este fue el resultado de mi año sabático porque yo con el año sabático del 2002 hice dos cosas hice los cursos doctorales y escribí lo que hoy es las raíces del pensamiento consciente eso hice yo con el sabático y salió provecho yo vi la importancia de prepararse uno que en nuestra yo pensaba puedo decirlo no solo por mí sino yo pensaba por un grupo de gente si pensaba en función de un de un proyecto porque yo me acostumbré en la militancia de izquierda a obrar como hombre de proyecto siempre siempre yo he obrado como hombre de proyecto y en realidad tengo dificultades para moverme de manera personal eso es un poquito difícil comprenderlo en una época en que el individualismo es una fuerza como que se impone tan naturalmente a mí es difícil que me muevan diciéndome profesor mire usted va a beneficiar con tal cosa pero soy débil y me dice mire el proyecto entonces yo que siempre me he asumido como un hombre de proyecto y que ya le decía en un momento a ustedes que yo había asumido a lo largo de mi vida tres proyectos el proyecto político de izquierda que era un proyecto de liberación y de emancipación económica política y social el proyecto académico que es un proyecto de consagración a la vida de una institución para introducir mejoras y cambios que lo veíamos como parte del proyecto de transformación económica política y social y el proyecto de la filosofía y ese es el momento que yo vivo en este momento quien me salva y me mantiene proyectado de pie y con sentido para seguir viviendo y trabajando es la filosofía porque los otros dos proyectos en mi vida se agotaron y con relación al segundo proyecto puedo decir me jubilé de la OAS pero no me jubilé de la filosofía sigo activo en ella y estoy enfrascado a unos compañeros que lo he comentado en la escritura de un libro que he titulado filosofía sin sombrero que no es más que quitamos el sombrero frente a los grandes pensadores de la humanidad que han pensado no solo la filosofía del universo sino el propio universo la sociedad y el pensamiento y entonces en ese momento de mi vida estoy viviendo y me siento pleno y proyectado mi tesis es que un ser humano se agota cuando pierde el proyecto mientras el proyecto está vivo ese ser humano siempre estará proyectado lanzado a la vida y luchando por un mundo y una realidad siempre diferente que es como la imagen colocada en el horizonte si yo me preguntara que me motivó a filosofar o que me lleva a la carrera de filosofía yo creo que yo fue una gente que traté de mostré siempre preocupación por el conocimiento eso como que tú lo tienes instalado traté siempre de estar informado desde temprano me di cuenta porque oía mucha noticia temprano desde los 13 años oíamos Notitiempo Radio Mir informando y de alguna manera uno tenía una iba desarrollando poco a poco una sensibilidad social pero estoy convencido que lo que me lleva a la filosofía es como ese deseo vehemente de conocer y para quien no quiere ponerle límite a ese anhelo y deseo de conocer creo que la filosofía es lo mejor porque ahí tú puedes comprender el mundo comprender la realidad puede moverte de un conocimiento a otro conectar la filosofía con una diversidad de saberes y y así me me han temido mi preocupación por la filosofía siempre está en la línea de la filosofía clásica soy he sido poco dado a las modas en materia filosófica he huido siempre a colocarme en la epidemia de la piel que son las modas y y aunque tengo perspectiva en su momento iniciarme en el en un análisis de la realidad concreta a partir de la reflexión filosófica que se está pendiente en realidad estoy enfracado en hacer un recorrido una revisión por toda la trayectoria y el pensamiento del occidente para con ese background ponerme en condiciones de entender no sólo la geopolítica del mundo de este momento tan difícil y tan complejo sino también ir a la comprensión de lo que nosotros como sociedad dominicana hemos elaborado como discurso porque hacia allá voy hacia allá marcho a pensar en el ser y el pensamiento dominicano y en el ser y en el pensamiento latinoamericano como parte del esfuerzo por por la emancipación y por la liberación de nuestros pueblos de la cadena de la esclavitud porque esa cadena siempre está ahí la esclavitud siempre está ahí la minoría de edad siempre está ahí el programa ilustrado para mí siempre es un programa inauditado porque mientras haya gente rindiéndole permanentemente homenaje a la ignorancia a la inconsciencia a la falta de comprensión a al no ejercicio de sus derechos como ciudadano siempre habrá espacio en esa sociedad para el proyecto de la ilustración entonces para mí la ilustración es un proyecto inacabado comencemos por el espíritu crítico del programa ilustrado comencemos por el uso continuamos por el uso libre de la razón por la liberación del ser humano de los prejuicios y las ataduras que le impiden la plena realización como ser humano entonces en ese sentido el proyecto la pregunta de que es la ilustración que Cárcez hizo en 1794 es una pregunta que podemos hacérnoslo también en el presente entonces de ese punto de vista hemos sido una persona consagrada a la actividad intelectual estamos en eso estoy en la línea en este momento de superar lo que yo he llamado la fase doctoral que concluyó con la publicación de dos libros que ya mencioné la ilustración de Santo Domingo y la ilustración de Panamérica y estoy tratando hasta de superarme a mí mismo en este momento para producir un pensamiento más más afín con la época con la circunstancia en que crítica en que estamos viviendo en estos momentos quisiera preguntarle también aparte de esa militancia hubo alguna circunstancia algún profesor de primaria o del bachillerato algún hecho de la niñez que le indujera a decidirse por la filosofía porque uno siempre se pregunta pero un joven proveniente de un municipio del interior cercano pero bueno parte del extrarradio de la capital o sea de que le induce a estudiar filosofía cuando surge esa esa vocación esa necesidad de saber y conocer de yo vengo de la filosofía por doble yo vengo a la filosofía de la política por doble partida primero por la militancia y segundo porque yo estudiaba ciencia política yo soy transferido de 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 ciencia política a filosofía sucede que hubo una crisis en mi partido y me sacaron de la universidad me mandaron de nuevo para Bayaguan entonces yo era mi primer semestre retiré era el segundo yo lo retiré y me fui a mis labores políticas cuando retorné de allá no seguía en política me metí a filosofía esa fue la verdad pero así motivaciones yo siempre tenía interés como en conocer más allá del ámbito de cualquier carrera y veía en la filosofía esa posibilidad que ya había leído de manera en los manuales ya yo había leído que la filosofía era una ciencia que estudiaba las leyes generales del universo la sociedad y el pensamiento y eso lo teníamos puede discutirse si es así pero ya yo lo tenía en mi cabeza entonces ya eso te daba una noción amplia por lo menos holística siempre discutible pero holística al fin está y eso se instaló en mí no me pongo límite en el sentido del conocer y en buscar y comprender y esa fue creo la motivación luego una vez yo recuerdo un compañero llamado Caunabo me dijo profesor pero me dijo profesor no pero porque tú no estudias filosofía me mencionó pero yo lo escuché eso en el bachillerato no eso fue después que yo dejé el primer semestre y me fui para Vallaguana porque yo me fui cuando seleccioné el segundo semestre no lo cursé y me fui cuando retorné que ya hice mi trabajo político entonces yo traté vine a seguir los estudios pero ya no me ingribí en ciencia política sino que me transferí a la carrera de filosofía que recuerdo que la directora era Lusitania Martínez ella firmó mi porque la directora era la que firmaba una transferencia antes y ella firmó mi transferencia de filosofía de política de filosofía fuera por eso de Lusitania Martínez recuerdo como ahora y después lo ingresé ahí pero en aquel momento una vez como que un poco vacilaba respecto a lo que quería yo recuerdo que yo tuve que ponerme muy duro conmigo mismo no, no tengo que terminar la carrera de filosofía y entonces me fui afianzando yo creo que la calidad de los profesores que fui consiguiendo en el camino fui ayudando a que me avanzara en la carrera de filosofía y no emigrara porque estudiamos en condiciones muy precarias muy difíciles estudiamos en el interior en una casa de una asociación de estudiantes había muchas limitaciones pero aún así echamos por adelante y me mantuve en la carrera me fui conociendo compañeros reforzábamos mutuamente comencé a leer filosofía cada vez más y eso te va afianzando yo creo que sí que en el trayecto conseguí ir desarrollando un proyecto filosófico pero ya ese proyecto yo no lo llevé lo adquirí en el transcurso de la carrera o sea la vocación por la filosofía en realidad yo no la llevo no me la crea la propia escuela sí sí me la crea la propia escuela porque en ese entonces había mucho debate había enfrentamiento de líneas que a veces se aplicaban cuestiones personales pero había siempre en la escuela líneas enfrentadas eso estaba claro ahí siempre había profesores que representaban un paso hacia adelante no era tanta la diferencia pero por lo menos un paso hacia adelante y y yo muchas veces por razones políticas estaba con lo que estaba con el paso atrás pero después con otro momento cuando se fue definiendo en mí la vocación filosófica estaba con lo que yo luego siempre he entendido que garantizaban ese paso hacia adelante de la filosofía y luego también nos preguntamos porque nosotros los referentes eran Avelino referente era Moreta referente era Varna Yarni hay gente que eran de otra escuela pero fueron referentes para uno André Avelino siempre fue para mí André Avelino que era en otra escuela era un referente pero también el hermano Francisco Avelino siempre fue un referente no era era de ciencia él era de ciencia política recibimos dos niveles pero Avelino influyó mucho en mí me gustaba su discurso de hecho cuando trabajo sobre la ilustración es una de las referencias en mi tesis doctoral Francisco Avelino entonces yo podría decir que la vocación yo no llevé una vocación filosófica en sí yo lo que tenía era una pasión política y me metí a la filosofía y ahí en la escuela fui definiendo la vocación filosófica y me dediqué a eso al extremo de que yo no quise nunca estudiar otra una carrera adicional varios compañeros nosotros estudiaron otra carrera yo siempre dije no yo me voy a consagrar la filosofía y eso me llevó entonces eh además de la iniciatura hice una especialidad hice una maestría y hice un doctorado como parte de ese esfuerzo de de cualificación eh esa fue mi siempre he creído que la escuela debe ser una verdadera escuela de filosofía y cuando se piensa en en el departamento y lo que posteriormente le llamamos escuela eh tenían que vernos porque ese grupo de profesores que están ahí no solo imparten asignaturas sino que realmente son académicos que hacen filosofía y esa es la misión de la escuela una vez hubo una discusión con respecto que que como nosotros como nos vendíamos y yo no pero nosotros tenemos que vendernos como filósofos eh yo creo que la sociedad si nosotros nos vendemos como filósofos la sociedad nos lo va a echar en carga pero si nos vendemos como filósofos y hacemos nuestro trabajo nuestro trabajo y nos cualificamos cada vez más la sociedad entenderá plenamente que estamos cumpliendo nuestra misión y esa fue la tarea que nos dimos cuando hicimos el el primer congreso de filosofía en el 99 definir la vocación del filósofo y desarrollar eso el congreso nos ayudó a darnos conciencia de de lo que habíamos sido y y de lo que éramos en ese momento y abrir hacia adelante una una trayectoria al porvenir que si nosotros la evaluamos hoy vemos que la visión estaba bastante clara eso se pone cuando yo leo las conclusiones del congreso me doy cuenta que que nos trazamos una serie de tareas la la que se cumplieron la ese congreso lo hizo un grupo de licenciados y si tú vas a la escuela la gran allá ya no creo que haya gente que no sea maestro y ya y está llena de doctores y se han publicado muchas obras en muchos libros o sea la escuela ha crecido y se ha cualificado y eso es lo que hay que seguir desarrollando el pensamiento y desarrollar el proyecto filosófico a la pregunta de si hay una filosofía dominicana se le responde trabajando como diría Mar en la en la teisa de la forma la pregunta de si hay un pensamiento dominicano no es un problema teórico es un problema práctico es en la práctica en la producción filosófica que tenemos que demostrar que hay filosofía porque no hay otro camino ahí aquí sería importante recordar a a Luis Antusser y su revolución teórica cuando hablaba de de la teoría como práctica aquí la práctica del filósofo es escribir pensar pensar escribir y hacer filosofía es la práctica de nosotros no hay de otro bueno la es una información relevante para los fines de la historia de la escuela esa esa afirmación que usted hace profesor de que realmente usted no trajo la filosofía sino que la la filosofía a la carrera sino que la la filosofía me hizo se la digamos que se la sirve la carrera propiamente y es que la carrera de filosofía profesor puede ayudarnos a ser seres pensantes mejores ciudadanos mejores personas su experiencia particular que fue como fue estudiante ha sido formador de generaciones y director también de la escuela en su momento si nosotros humildemente creo que hemos estado pensando hemos estado conceptualizando y escribiendo no hay de ahora yo por ejemplo nunca he desvincular desvinculé en ningún momento de los tres proyectos que mencioné ni del pensamiento ni de la escritura ni del uso público de la razón yo he hecho permanentemente el uso público de la razón siempre yo en las aspiraciones allí en la UAS siempre escribí de lo que yo iba a hacer yo elaboraba mis propios programas hacía mis propias propuestas traté de pensar la universidad cuando pensaba en el país trataba de pensar en el país y el mundo a veces que nos metía en un análisis de geopolítica es decir nosotros a través de la escuela de filosofía nos hicimos pensadores porque nosotros no éramos pensadores cuando llegamos a la escuela de filosofía nosotros nos hicimos pensadores de manos de nuestros profesores mucha gente subestimó a Abelino pero Abelino era un maestro que enseñaba yo aprendí lógica y método con Abelino yo leí toda la toda la obra de Abelino que yo fui que la presenté yo ataqué a Abelino para que él publicara un libro antes de morirse yo le decía Abelino te vas a morir y no nos va a dejar tu experiencia en la lógica yo lo viví atacando hasta que el final publicó en dos volúmenes su lógica que yo se la presenté en un acto público yo me eduqué con esa lógica y luego me sentí muy bien que Kant diferente a los a los modernos fundadores de la modernidad filosófica tanto en la razón empírica como en la racionalidad occidental que rechazaron la lógica aristotélica Kant las recupera luego y el principio de contradicción que es de la tres de la ley de la lógica la principal en Aristóteles que es quien la formula eso está en la cultura pero quien la formula de manera clara por primera vez en la metafísica que yo la he visto fue Aristóteles y ese principio de contradicción atraviesa transversalmente toda la obra kantiana Kant recupera y Leine también nosotros no y luego ahora veo que en la en la contemporaneidad y la recuperación también de la lógica formada así que ahora también nos decía usted profesor que en Abelino usted encontró como una piedra de toque luminosa en la carrera pero además del maestro Abelino hubo algunos otros formadores en la en la escuela de filosofía mientras usted cursaba sus estudios que dejara su impronta en usted como pensador como futuro académico como escritor como productor de ideas sí ya te dije que Francisco Abelino en la también el profesor Moreta me ayudó a definir mi vocación por la reflexión de lo que en ese entonces llamaba pensamiento dominicano porque yo en ese momento yo estaba en eso y la selección de mi tema de tesis sobre el problema de dominio subetiano estuvo pautada por ese ambiente eso es bueno que quede para la historia yo hice una tesis de licenciatura que fue mi primera investigación de 150 páginas está por ahí yo la tengo sí esa fue mi primera investigación es una tesis que cuando yo la leo tiene la metodología marxista pura cuando la leo ya de la madurez la vejo tan crudo el marxismo aquí más o menos muy parecido a alguna de las reflexiones que están filosofías para iniciar que están muy marcadas claro por un marxismo ya que quiere ser él que no es de Manuarte sino de la obra misma de Marx entonces mi primera investigación estuvo pautada por la influencia de los dirigentes de la escuela en ese momento era Moreta yo fui del grupo de Moreta políticamente hablando al interior de la escuela y y yo veía en Moreta un sobre todo un sociólogo ¿no? había una persona que había hecho trabajo de campo en ese momento y que su formación sociológica la vinculaban con una reflexión sobre sobre el pensamiento dominicano y esa primera investigación estuvo pautada por esa influencia el problema dominico haitiano no es algo que pasó a mí le pasó a Darío a Darío Genao que también hizo una tesis de la iniciatura sobre el problema dominico haitiano yo creo que después luego la publico también yo me dediqué después de la que agoté el pensum a ser de manera autodidacta estaba consciente de que era autodidacta una especie de maestría por mi propia cuenta una cosa un poco rara ¿no? porque poca gente hace en eso consistente en revisar leer los textos fundamentales de la historia dominicana y ahí fue que yo me vinculé con los documentos de Mauricio y comencé a leer la historia dominicana en su propia fuente y yo descubrí temprano que para hacer algún aporte original en el campo de historia no podíamos trabajar obras de tercera mano ni siquiera de segunda que había que ir a la fuente eso lo comprendí yo temprano de tal manera era que yo ya tanto en mi tesis de licenciatura como en mi tesis de doctorado cito muchos documentos de la historia dominicana en sus fuentes originarias eso ahí yo Moreta ejerció una influencia política y en esa parte de la preocupación por el pensamiento tradicional dominicano que así le llamaban en ese momento le debo eso a él luego cuando eso es vamos a decir dentro todavía de la de la autodorsia pero en el tratamiento está movido por una dialética entre autodorsia y heterodorsia y ahí entonces desde la heterodorsia nos invitaban a la libertad del pensamiento a que nos afáramos del pensamiento único a que nos emigráramos de de los manuales y leyéramos las fuentes y ahí una obra que publicó la doctora Balnaian en la década de los 80 titulaba marxismo y no marxismo que nos puso en contacto con con otras con otros aires intelectuales que no habíamos leído y eso me pude leer otros pensamientos otros filósofos y esa obra creo que me ayudó a superar creo que ya lo tengo superado el el manualismo que nos acompañó en el origen de nuestra formación porque el manualismo no es una maldición no, no una etapa en la vida de uno el manual siempre ha desempeñado su papel el problema del manual es que te quede con él que te case con él si el manual llega a ti para tu transital un kilómetro en tu larga trayectoria y después desprenderte y seguir hacia adelante no hay ningún problema en que sentirse más yo no me siento mal una etapa que estuvo vinculada con mi militancia y después la encontré en la escuela y fui la filosofía eso es lo grande porque el mérito el mérito histórico de la escuela soviética y del manualismo es haber fundado la escuela de filosofía porque fue esa trayectoria ortodorsa vinculada con el manualismo soviético y particularmente el PSP los que fundan la escuela de filosofía de la UAS y si alguna vez en la vida la UAS orientó su quehacer académico por una filosofía la filosofía que la orientó fue la filosofía del materialismo dialéctico histórico porque la filosofía del movimiento renovador fue el materialismo dialéctico histórico que lo representó la eminencia de Andrés Avelino que fue una de las figuras clave del movimiento renovador porque Avelino fue el decano de humanidades del movimiento renovador universitario entonces la escuela el manualismo soviético y la escuela del PSP tienen uno ese mérito que mencioné y un segundo mérito mérito que tienen en la persona de Tulio Archarvelo que no solo fue su primer director sino que también Tulio Archarvelo generó un manual de introducción a la filosofía que si bien intelectualmente todos nosotros lo hemos superado pero no como actos de escritura no se ha superado porque nadie ha dicho este manual que está aquí supera a este porque no se escribió el manual que lo supera han habido algunas reflexiones pero no ha habido un manual de la elaboración de algunos de nosotros que supere el manual de Tulio Archarvelo no sé si tenga el área que lo haya porque ya vamos directamente a la fuente ponemos los estudiantes a leer los clásicos los comentamos no estoy claro de que haya necesidad de escribir un manual pero en esa época nos quedamos con la idea de que si ya estaba ese manual había que las generaciones que habían pujando y pautando los nuevos destinos de la filosofía debieran haber escrito un texto superador pero no se hizo hubo un intento de hacerlo que fue un grupo de profesores entre los cuales estaban Miguel Saez Moreta y Lusitania produjeron dos dos tiradas dos eran como dos capítulos sí pero no continuaron la bora hasta superar ese manual de Tulio Archarvelo y ese es un mérito de esa escuela que tanto por lo que hicimos superar y pasando de los maestros cercanos para usar la imagen de Sócrates a propósito de los de los acusadores antiguos y los acusadores presentes de nuevo cuño pasando de los maestros presentes a los maestros antiguos en ese discurso de de la carrera de filosofía hubo algunos filósofos algunas escuelas que usted sintiera que lo marcaran de manera especial y aprovecho de una vez para preguntarle estos libros que están sobre su mesa de trabajo profesor Morla es que se han colocado ellos ahí o es que usted está trabajando precisamente esos libros ahora y tiene tienen que ver estos libros de alguna manera con esos filósofos que marcaron su formación como pensador y como académico bueno esos son los últimos libros que yo he comprado están vinculados con una investigación que estoy culminando ya mencioné que llevo a Hegel y a Mars junto ahí está el texto de Conte que es la figura con la que voy a terminar ese texto lo mandé a comprar a España entonces eso es parte de la combinación del libro que llevo la filofía sin sombrero que me faltarían Mark Hegel y Conte en la trayectoria que he descrito después revisaré si hay algún filósofo que se me ha quedado importancia cronológicamente sé que hay faltan dos o tres más dentro pero yo seleccioné un grupo de pensadores que lo he ido trabajando algunos surgieron en el camino como por ejemplo Spinoza que surgió a partir de una pregunta que vi en Tintó que un día dicen que un alumno le preguntó a Albert Einstein que si creía en Dios y Albert Einstein le preguntó yo creo en el Dios de Spinoza entonces me interesó a mí responder en qué cuál era el Dios de Spinoza cómo era el Dios de Spinoza y ahí introduje a Spinoza que desarrollé unas 15 páginas para responder cuál era el Dios de Spinoza ese surgió después pero también leyendo ahora la filosofía contemporánea me convencí ahora más de por qué no debo dejar a San Agustín y a Santo Tomás porque San Agustín y Santo Tomás particularmente Santo Tomás increíblemente fue un hombre que tenía una presencia en la contemporaneidad había estado influyendo sobre pensadores que tenían una presencia en la filosofía contemporánea particularmente de la escuela tomista que era una figura que eran discípulos de Santo Tomás en la propia contemporaneidad entonces como yo estoy muy interesado en que ese primer libro sea una base sólida para el estudio de la filosofía contemporánea debo escribir por lo menos 10 páginas sobre sobre Santo Tomás y otras tantas sobre San Agustín porque también estoy en una discusión conmigo mismo de si el cóllito cantesiano es cantesiano o es agustiniano entonces ese problema yo estoy debatiéndolo conmigo mismo y quiero me evito compelido a dedicar unas páginas también a San Agustín porque mi labor fundamental son las conexiones yo hago historia porque creo que ayudan a comprender a un pensador y lo que ha hecho pero mi tarea y la que me lleva todo el tiempo del mundo es establecer las conexiones entre los diferentes pensadores la relación de continuidad y además no dejo de estar un poco con todo el idealismo que pueda haber en la obra hegeliana no dejo de estar un poco simpatizando tengo mi simpatía con la vida hegeliana de que cada filosofía que que tenemos en un momento dado es de alguna manera la continuidad de toda la reflexión filosófica previa hay una historia detrás cada día me convenzo que es difícil casi imposible en filosofía hacer una reflexión que valga la pena dejando al margen la tradición todo lo que la tradición ha aportado desde tarde de Mileto hasta aquí uno de los ejemplos más claros lo he aprendido de Kant que es uno de los pensadores el pensador que yo he sentido hasta ahora que más vivió en toda la fuente de la tradición cogía lo que iba a tomar de cada pensador y después hacía su labor de crítica y cuando cogía lo que iba a coger se iba tranquilo y adiós y seguía hacia adelante no había pena en eso lo cual nos da a nosotros un camino de cómo es que tenemos que construir la filosofía aquí porque no habrá aquí nunca verdadera filosofía hasta que nosotros no entendamos que no podemos limitarnos a decir Alejandro te felicito por este libro no hay que leer el libro y hacerle la crítica ya lo he dicho varias veces no habrá aquí una filosofía sólida que merezca el nombre de filosofía y de pensamiento dominicano pensamiento hecho de aquí pensamiento universal hecho de la dominicanidad puede ser el concepto más adecuado mientras no hagamos la crítica de lo que vamos siendo nadie puede sentirse molesto porque lo critiquen si usted se va a sentir molesto porque lo critiquen no escriba no haga público su discurso porque si usted se pone molesto porque lo critiquen no está haciendo su aporte a la construcción del pensamiento dominicano ya lo he dicho hace tiempo también como en sí escribiendo las raíces del pensamiento occidental que si no hubiera sido por la ilustración sofística no hubiera existido la filosofía de la tema ¿por qué profesor? claro que no hubiera existido porque realmente los sofistas son los que sacan al espíritu griego del dogmatismo del dogmatismo es simplemente de creerse que la construcción del pensamiento es aquí está una realidad y comienzo a pensar y ya sin embargo Platón en el Gorgias en el Protágoras en el Teteto pareciera como que se la coge con los sofistas ¿no? y de alguna manera la idea común de la ilustración sofística que ha predominado es la de Platón y no esa otra no es la misma lo que sucede es que asumiendo esa actitud Platón está demostrando el peso que sobre él ha ejercido la ilustración sofística es decir él para para hacer su obra tiene que criticar la tradición sofística al criticar la tradición sofística bebe en esa fuente toma lo que va a tomar lo que pasa es que él lo toma como negatividad y no ve el lado positivo que esa crítica y esa ilustración sofística están ejerciendo su propia construcción y el hecho de que su maestro haya bebido esa fuente y que muriera en medio de la circunstancia y la confusión de que era uno de ellos y él mismo reconoce que fue discípulo del pródigo de Zeus y de Crátilo y de Crátilo o sea que realmente es que cuando todo el mundo siente que está todo normal que está en orden viene un tipo que dice nada existe si existiera no pudiera pensarse y si pudiera pensarse no pudiera explicarse o comprenderse ahí se llamó el corredero ahí todo el mundo tenía que afinar sus categorías ahí todo el mundo tenía que demostrar que era pensador porque tenía que dar la respuesta a eso porque ese es el papel es que es que es que la sofística remueve todo la la tradición socrático platónica tiene su uno sabe que tiene su virtud y muchas negatividades por ejemplo la tradición socrático platónica está instalada en el absoluto en absoluto en el absoluto quienes son los que abren espacios para la pluralidad y la diversidad son los sofistas porque esa dimensión plural de la existencia la aprendieron los sofistas en su condición de filosofía itinerante fíjate que eso es tan importante que hay un dato que con frecuencia se pasa por alto ¿por qué la filosofía no nace en Atenas? pregúntate eso es interesante ¿por qué la filosofía nace en las colonias no nace en Atenas? eso es interesante en el centro de represión oye en el centro donde está la actividad política no fue que nació la filosofía fue en las colonias griega la asia menor no lo asocia con la libertad uno no te pone a pensar en la diversidad en la pluralidad discursiva en que hay un grupo de gente que están fuera del control del centro no te lleva ahí eso ¿eh? no te lleva a mí sí me llevo de una vez está claro en las colonias no había había más libertad para pensar y luego siempre hay que sospechar de los puntos limítrofes del limes sí sospecha siempre porque en los puntos fronterizos ahí está la diversidad siempre en la frontera ¿por qué es que a veces nos acogemos que la patria no nace en la frontera sino aquí en la capital? es un problema y nosotros deberíamos de comenzar a pensar un día que la patria no nace en Santo Domingo sino allá en la frontera para no comprometernos que bueno tú no sabes que el día que tú asumas que la patria nace en la frontera en el límite allá tú tienes que cambiar actitud inmediatamente de una vez písalo bien que tienes que cambiar de actitud ahora es muy bueno desde aquí de Santo Domingo no que la patria que yo cuando aquí en la ciudad no no hombre no instálate ahí en la frontera para que construya tu conciencia de lo nacional en relación con ahí ahí ve la verdad y la mentira y la falsidad de todo eso y lo que hay pero eso conecta profesor con a propósito de la sofística con la teoría del homo mensura de Protágoras claro la teoría del homo mensura porque la teoría del homo mensura la tesis ¿no? el hombre medida bueno porque el hombre es la medida de todas las cosas es la práctica de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son el hombre se ha convertido en medida se ha querido ver un relativismo en esto simplemente un relativismo pero de hecho el hombre es la medida porque se ha convertido en el administrador del universo en el Dios que administra él es el que asume el trato que se le da a los animales el trato que se le da a las plantas todo lo ha puesto a su servicio el único pensador que he encontrado hasta ahora en la cultura occidente porque por eso es que yo reivindico este recorrido como un remedio para muchas cosas que ha combatido eso es espinosa acá te lo sé espinosa entiende que esa planta no se la hicieron para el hombre ni nada de eso no se come lo de cártir lo de ben es interesante fue una revelación para mí y es una cura porque se asumió decir su verdad y pasó hambre pasó de todo se dedicó a polilente para vivir de eso yo me conozco y me dieron la comida y no acepto que nadie me do ni me regale nada para que nadie me condicione un tipo sumamente interesante pero como él luchó en el fondo su lucha era contra el ámbito confesional lo amosaron de ateo sincero ateo el más teíta del mundo lo acusaron de ateo al parecer es como eso del ateísmo la acusación de ateísmo como una espada de Damocles de la filosofía porque a Sócrates también lo acusaron de ateo si pero son los que te acusan siempre los que le tiran piedra son los administradores de la fe y son los administradores del fe que te tiran encima al pueblo llano los administradores de la fe son los que te tiran a cualquiera el pueblo llano aquí puede usted que sepa que yo soy ateo y los evangélicos me hacen una manifestación en adelante contra el ateísmo de morla nadie está seguro aquí eso existe porque los católicos es difícil que te lo hagan pero las otras confesiones te lo hacen porque parece que hay una proporción una relación de proporcionalidad entre la radicalidad del monoteísmo y la intolerancia si no y además que en la historia de las religiones recuérdate que la religión católica se va desarrollando y cualificando absolviendo los diversos ámbitos politeístas lo van integrando de hecho la religión católica es al mismo tiempo monoteísta y politeísta no se ha zafado de eso es desde que comenzó a ser religión antes de ser religión de Estado es al mismo tiempo monoteísta porque tiene su dios único universal pero dejó una diversidad de santos que se adoran todos estos pueblos hispanoamericanos son al mismo tiempo tengan concisión monoteístas y politeístas porque un tipo de bayaguana adora a su santo cristo y tú hablas del pueblo mexicano de la Virgen de Guadalupe o al pueblo mexicano de Tatica es eso politeísmo dentro del monoteísmo es decir que el politeísmo llegó y se quedó dentro del propio monoteísmo está ahí viviendo en esa religión las otras religiones llevó a esas grandes religiones universales las otras el islam eso creen su dios único universal pero no veo ese politeísmo así tendría que verlo más de cerca y a propósito de la de la cuestión religiosa y de la la estructura de la forma filosófica de conocer la realidad por lo general se piensa que hay una relación tensa entre religión y filosofía a propósito de esos pensadores que usted ha trabajado profesor y que piensa trabajar como Agustín me imagino que San Anselmo que también tiene cosas que decirle a la modernidad y Rogerio Bacon ¿cómo usted ve esa relación y de qué manera eso es favorable o no para que el espíritu de la filosofía llegue a las masas? bueno ese es un tema siempre ha sido para la filosofía ha sido bastante problemático porque hay dos conceptos en la filosofía se orienta fundamentalmente por la razón y la religión por la por la fe fundamentalmente entonces ahí se crea una dificultad porque yo me quiero orientar por la razón como filóso y desde el ámbito de la religión se orientan por la fe son dos son como dos categorías dos existenciarios distintos que a veces en determinada época parece llevarse pero al final siempre termina en 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 confrontación porque la religión y la filosofía a mi entender no no están al margen de de los conflictos sociales de las ideologías ellas mismas tienen ese componente ideológico y los seres humanos conforme a las etapas en que viven de confrontación a mi me parece que esas esferas se agrietan inmediatamente y nace el el conflicto aunque realmente yo veo que hay gente que llevan un mismo un mismo ser humano llevan su filosofía y llevan su su religiosidad hay gente que no es no rompen su con su creencia caso de Bochensky si la mantienen caso de Juan Pablo II si mantienen su su creencia claro yo no por ejemplo en caso mío yo no filósofo de la religión yo filósofo del libre pensamiento de la libertad de la razón trato de construir un pensamiento desvinculado del espíritu religioso aunque reconozca en ese ámbito como ciudadano de un país o de mi país el derecho que tiene la gente a estar en la en la creencia que quiera porque yo defiendo el derecho a la creencia como defiendo la libertad de pensamiento y la ley defiendo la libertad de culto de cada cual como defiendo al defender la libertad defiendo el derecho que tenga alguien a ser ateos y eso y no me modifica yo puedo llevar libremente todo eso todo eso pero yo también pienso que nosotros como filósofo lo que tenemos que que producir un pensamiento a la medida de lo humano porque desde que tú metes la reflexión filosófica en el ámbito de lo religioso podría arrastrar a la filosofía a que se meta a un ámbito que no le pertenece porque no es tarea de la filosofía plantearse el problema de si yo existe o no existe es una tarea de la filosofía además son problemas como diría Kant son problemas de carácter antinómico que uno no tiene condiciones de resolver tú lo puedes reflexionar pero eso es como meter a la filosofía en un poquito en cualquier época en exquisiciones que no son suyas porque a veces por ejemplo tú sientes a Lainey se metía en eso pero Lainey era filósofo y era teólogo y uno a veces no sabe dónde está el filósofo y dónde está el teólogo yo que estoy libre de esas cosas yo la respuesta que doy a eso es trato de construir un pensamiento filosófico libre de toda creencia en seres sobrehumanos y trato de construir un pensamiento a la medida de lo humano porque mi interés es salvar a la humanidad yo no lucho por salvar a los dioses mi lucha no está en salvar a los dioses porque a mí la lectura que yo tengo de estas cosas generalmente difieren por mi formación marxista un poco muy mejorada porque uno se ha metido a hacer demasiada lectura yo creo bastante en las tesis de Marx que están en la ideología alemana de que las formas de la conciencia social no es que no tengan su historia como dice Marx ellos tienen su historia pero no la tienen al margen de las condiciones materiales de existencia es decir el ser humano al nacer se encuentra con unas condiciones materiales de existencia pero también tú te encuentras con una espiritualidad te encuentras con dos realidades con dos situaciones que se te imponen como si fueran dos realidades el conjunto uno el conjunto de tus condiciones materiales de existencia que Marx defiende como independiente la conciencia y la teoría alemana pero también hay una historia de la espiritualidad tú te encuentras con una tradición espiritual de la humanidad que también se te impone como con una base objetiva con la cual tú te encuentras cuando tú vienes al mundo como filósofo tú te encuentras con toda una trayectoria de la filosofía que viene desde los griegos y ese pensamiento está ahí para ti disponible como si fuera algo objetivo y es una fuente en la cual tú bebes y a la cual te acercas y esa historia está ahí eso mismo pasa con el mundo de fe y de creencia también tú bebes cuando tú vienes al mundo te encuentras tú naces en una religiosidad tú no la inventaste para ti no, no tú naces en ella ese mundo de fe y de creencia está ahí como está un mundo de ideas también para ti entonces tú tienes que vértela con una realidad objetiva desde el punto de vista material y vértela con una subjetividad desde el punto de vista de las ideas y de las creencias que están ahí y que interactúan sobre ti entonces yo creo que la humanidad no debe luchar contra molinos de vientos porque instalar la filosofía explicar la filosofía a partir de la creencia o a partir simplemente de esas ideas no constituye un camino para construir una filosofía que oriente el momento que nosotros estamos viviendo esa es mi perspectiva claro la religión siempre estará ahí la filosofía y la religión de alguna manera han tenido siempre su diálogo el diálogo a veces se ha tomado yo diría enfrentamiento no se ha podido llevar porque recuérdate que hay toda una larga historia que está la Inquisición y no solamente la Inquisición Católica hay otros tipos de denominaciones religiosas que participaron de las persecuciones de los libres pensadores y el pensamiento y la cultura reflexiva de la humanidad se desarrolló en muchos momentos luchando en contra de los ministros del poder de las religiones que se oponían al desarrollo del libre pensamiento porque no todo el mundo es San Agustín o Santo Tomás ahí estos son filósofos que eran teólogos pero tuvieron también momentos de lucidez y de brillantes dentro del pensamiento filosófico un solo hombre trató de conjugar los dos los dos momentos entonces no se trata en filosofía de prédica de ateísmo ni nada de eso sino que tú tengas conciencia de cuál es tu misión cuál es tu papel que es cómo tú construyes la filosofía cuando son los elementos de los cuales tú te construyes yo no me construyo del mundo de fe y de creencia como pensador yo me construyo con un mínimo de racionalidad cuando digo un mínimo con un máximo de racionalidad posible tratando de de construirme una dialéctica entre entre una realidad empiria que está ahí y un mundo de de pensamiento otra idea que se expresa en la tradición occidental fundamentalmente y a propósito de esa de esa reflexión en torno al ser o a la estructura del que hacer del que hacer filosófico profesor y y de esas eso que usted llama relación entre esferas siendo usted un formador de generaciones de personas que han estudiado filosofía como usted visualiza una una clase de filosofía cuál sería la manera ideal de llevar un curso de filosofía a su juicio profesor bueno yo soy un pensador eh dialógico mi método es socrático en ese en ese aspecto eh porque aunque yo siempre he defendido que vengo a la tradición marxista yo no adoctrino el aula porque eso no eh yo no soy doctrinario para nada en el aula eh e incluso cada pensador por ejemplo yo trabajo aquí como doce o trece pensadores eh yo trato de exponer el método con que yo me me presento el aula es el espíritu de ese libro exactamente el espíritu de ese libro yo ahí trabajo filosofía antigua Sócrates de Platón y Aristóteles que es la filosofía de Atenas eh yo voy recogiendo las ideas de ellos la voy planteando y las voy desarrollando o sea la voy presentando como quien dice objetivamente o sea lo que ellos pensaron para que lo primero que yo me propongo es siempre cuando yo discuto un pensador que le llegue al estudiante el espíritu de ese pensador no me preocupo primero por el espíritu mío no no por el espíritu del pensador y si me muestro me muestro a través del pensador mío o sea que él vea ahí va el espíritu del pensador ahí va el espíritu del profesor Mola porque nunca me quedo enteramente agachado solamente lo de agacharme lo hago transitoriamente para dejar en limpio la posibilidad de que se vea que piensa Sócrates sobre este tema eso lo hago con todos y luego ya cuando he mostrado el espíritu del pensador entonces me voy mostrando yo voy mostrando mi espíritu crítico porque es una condición necesaria para lo que yo entiendo la verdadera enseñanza de la filosofía o sea tú no puedes como profesor dejar de mostrar tu espíritu crítico son dos cosas primero mostrar lo que el pensador piensa sin prejuicios eso no es que no lo que plantea Marx es esto lo que plantea Sócrates es esto eso mostrar porque yo creo que la verdadera enseñanza de la filosofía es así que va ¿qué piensa un pensador? mírenlo ahí en limpio entonces cuando tenemos varios pensadores va la segunda pregunta ¿qué diferencia hay entre lo que piensa Sócrates y lo que piensa Platón? o sea ¿en qué coinciden? creo que yo tengo una relación de continuidad ¿en qué coinciden Sócrates y Platón? ¿y en qué se diferencian? y luego ¿qué dice el profesor Mola sobre ese tercer momento? eso como tesis antítesis y tesis síntesis y síntesis entonces ese es el proceso eso es dialético no estamos creando nada nuevo ese es el espíritu socrático platónico que nosotros lo mostramos luego ese ejercicio se hace también con Platón y Aristóteles ¿cuál es la crítica de Platón? de Aristóteles a Platón ¿cuáles son las ideas platónicas? ¿cuáles son las observaciones y los reparos que Platón? esa es la verdad enseñanza ahí la filosofía pero es que la la filosofía necesita un poco de erudición o mucha no voy a decir un poco mucha erudición porque esa erudición te lleva a tú sabes qué plantea el pensador qué piensa Sócrates y cuando tiene varios pensadores saber en qué difieren qué coinciden esta es la coincidencia ahí están de acuerdo aquí se separan y luego yo vengo ahora yo con un aparato crítico que yo pienso sobre eso y lo planteo es ahí donde se puede encender la luz para el estudiante para mí y esa y eso qué hacer con el estudiante es para mí tú mostrar la propia trayectoria del pensamiento del occidente porque te lo dice cómo es toda la trayectoria del pensamiento del occidente un encuentro entre permanente entre maestros y discípulos entre filósofos que han dialogado que en ese diálogo se encuentran tienen puntos de coincidencia y hay puntos en que no coinciden en que se separan y luego sobre eso que tú comprendes cuál es tu planteamiento quien hizo esto último es el que nos mostró que tenía una filosofía porque si te queda nada más en mostrar lo que dijo Sócrates y la contradicción que hay entre un pensador y el otro tú no estás ahí ¿dónde tú estás? ¿dónde tú apareces? en el tercer momento así lo explica profesor a propósito no hicimos mención de su gestión al frente de la escuela de filosofía entonces departamento usted fue director profesor de 1996 a 1999 y de 1999 al 2002 ¿qué usted recuerda? ¿cómo fueron esos esos días? ¿cuál usted estima que fueron sus logros como director de la escuela a vida cuenta que lo ha subrayado el profesor Silverio en más de una ocasión en mi presencia la llegada suya a la escuela marca un punto de inflexión o sea hubo una al llegar usted a la escuela hubo una torsión eso se reconoce de manera vamos a decir que universal bueno la pregunta de que que recuerdo yo recuerdo todo estamos joven y lúcidos recuerdo todo tengo dos gestiones ¿se podrían caracterizar juntas o tienen naturaleza distintas cada una? no en realidad el trabajo se hizo en la primera gestión la segunda fue afianciamiento del trabajo los puntos luminosos estuvieron todos en la primera gestión la segunda fue la reafirmación de eso porque realmente si después es fácil que todo se destruya es porque no llegaron a echar raíces porque todo echa raíces con el tiempo las cosas necesitan la gente a veces le pasa por alto porque es que nos da tanta brega sacudirnos del espíritu de las dictaduras es que duran 30 años este país está lidiando con Trujillo y México con Porfirio Díaz y probablemente Venezuela con un tal Rosa que estuvieron allá pero que esa dictadura nos dure 5 años duran 30 25 pasan generaciones y dejan sus huellas profundas y tú ves la sociedad de que renuevan aquello cambian construyen todo pero la base espiritual que es por donde agarran al hombre en su espiritualidad y la controlan por ahí ese mundo de fe es lo más controlador que hay este país lo controlan por la fe estos países de Hispanoamérica lo controlan es por el mundo de fe y de creencia no es por las ideas ahí los filósofos tenemos que reflexionar eso no es por las ideas que controlan estos países y lo dominan a nosotros nos controlan por el mundo de fe y de creencia es que nos controlan y después cuando no nos pueden dominar con el mundo de fe y de creencia nos tiran atrás todos los vicios del mundo y si todavía no nos pueden dominar con los vicios nos desacreditan para matarnos la moral y ya tú nos sirves para más entonces o nos dominan con la religiosidad o nos dominan y controlan con el vicio como decía Bolívar pero no tenía bien bien claro entonces en realidad cuando yo llegué a la directora de filosofía uno no tenía tanta conciencia del trabajo que uno pudiera hacer es como hacer camino al andar aunque uno planteó algún programa y yo siempre trato de ser coherente entre lo que entre lo que prometo y y el que hacer posterior cuando ya uno está en el puesto tú vas chocando con realidades pero tú llevas el proyecto yo tenía algunas ideas que eran sobre todo ideas de carácter cualificador y yo tengo siempre traté de que lo que yo predicaba para los demás que yo también tuviera que hacerlo si yo entendía que era bueno que todo el mundo fuera maestro yo no me quedaba atrás en hacer la maestría o el doctorado y se aportaba de llevarlo al mismo tiempo entonces lo primero que yo me planteé yo le llamé a eso desde el punto de vista de la cualificación tomar la entrada fue una luego me planteé cuáles eran las cosas que en la historia de la escuela estaban pendientes eso es importante cuando tú llegas yo creo que como método es bueno plantearse tú llegaste a un sitio y vas a dirigir tú dices bueno cuáles son las cosas que que varias generaciones de gente trataron de implementar pero que no se llevaron nunca a la práctica entonces esas cosas allá estaba el problema de una revista bueno tratamos de de hacer la revista había surgido había surgido una semana filosófica nunca se había hecho un congreso tratamos de hacerlo pero el otro elemento era yo creo que nunca un director jamás en la escuela de filosofía ha contado como nosotros como un equipo que yo tenía para comenzar nosotros teníamos tres tres coordinadores que eran como tres directores de una manera u otra de la escuela pero además estaba Alejandro Arvelo estaba Tomás Nova y había eso yo para mí esos eran los coordinadores y ustedes dos y después luego había un grupo de jóvenes que se integraban también a la escuela que participaban pero estaban muy jóvenes ahí estaba Ramón estaba Edison eran muchachos muy jóvenes todavía porque ellos entraron con un ayudante conmigo los tres en un mismo tiempo peleando con Reina se construyó a nosotros y entonces la idea mía era como desarrollar una política de puerta abierta que los profesores siempre visitaran la escuela porque en ese diálogo surgían propuestas proyectos yo hice una escuela una dirección como de puertas abiertas trataba de escuchar a todo el mundo darle seguimiento a todo pero en cuanto a mis posibilidades de hacer lo que hice no era que yo tenía así así recuerda esa claridad de que no, no íbamos trabajando y abriéndonos pasos el congreso estamos ahí dispuestos a la acción pero el congreso fue una actividad que apareció así eso estaba de donde estaba agarrado no estaba agarrado de nada ancianos lo construimos usted y yo fundamentalmente y luego encontramos aliados encontramos un loco ahí en el allá centro de cultura en el centro de cultura que se fascinó con la idea y y comenzamos a trabajar en eso que yo creo que el primer congreso de filosofía por ser el primero quizás haya que reivindicarla como la obra fundamental de esos seis años el primer congreso dominicano de filosofía porque yo creo que el primer congreso de de filosofía marca un antes y después de la no porque nosotros lo pensáramos sino porque resultó evaluando el resultado no pensamos eso cuando estábamos en eso eso no se pensó no es verdad no podemos engañar pero creó un antes y después en la historia de la escuela porque yo creo que ese congreso marca la primera presencia en grande de la filosofía dominicana en la sociedad dominicana de la filosofía en la sociedad dominicana después de ahí la gente comenzó dando ese cuenta la gente que se informa en ese ámbito intelectual académico de que los filósofos existían a partir del congreso el anonimato quedó atrás y oye pero hay unos tipos que piensan que filosofan cuando visitamos a Leonel Fernández que es la única vez que no se vive un presidente como tipo de un evento Leonel dijo este tipo de eventos le hacen muy bien a la UAS dijo Leonel Fernández oye pero yo nunca he visto eso dijo Leonel porque yo sabía que la gente filosofaba pero era como algo secundario pero que haya un grupo de gente que se dediquen a eso eso me llama la atención eso lo dijo Leonel Fernández y fue él que nos mandó a buscar no fue que le pedimos audiencia ni nada él nos mandó a buscar eso se continuó con Danilo con la relación con Julio y él en ese entonces tenía era otro porque Leonel nunca debe confundirse el Leonel del primer periodo con el segundo esos hombres son diferentes Leonel el Leonel del primer periodo es un hombre que que es como un profesor como un académico que aspira a dar lo mejor de sí para ser un buen gobierno y ese para mí es su velar gobierno ese primero después después lo otro se va saliendo de va cogiendo otro curso porque la vida cambia porque él mismo va cambiando porque hay otros intereses que lo lanzan por aquí por allí tú no estás solo en el ejercicio de poder no estás solo pero el mayor ejercicio de libertad desde el poder para mí fue el que él pudo hacer en el primer periodo donde todo el mundo estaba la expectativa de qué tipo de gobierno iba a ser este muchacho que era bastante joven y creo que fue una gestión bastante aceptable y ese momento ese periodo del Leonel es el que coincide con la primera gestión mía que es mi buena gestión porque que es la gestión de un de un grupo de compañeros de nuestra generación de los 80 que al final terminó asumiendo que esa era su gestión que no que no vendría otra que esa era la suya y se integraron porque al final por ejemplo gente de vanguardia como Alvelo pensaban que la gestión mía era de transición al principio pero yo creo que humildemente me crecí en medio de la tarea fui aprendiendo fui viendo el camino porque todo no estaba claro al principio entonces ese congreso luego yo creo que la revista fue una tarea importante la la semana filosófica fue otra de las tareas importantes y y al mismo tiempo yo creo que además de la la diseminación en el país entero de los cursos de ética fue otro de los puntos novedosos de la escuela la cual lo vinculamos con la propia revista porque la revista fue un medio de difusión de las ideas nos organizamos a través de ella nos puso en contacto con la comunidad se fue viendo nuestro pensamiento nuestra forma de pensar y de actuar también entonces yo creo que hicimos esa primera gestión muy buena luego vino el segundo periodo que es fortalecer fortalecer la el trabajo que habíamos hecho en el primer periodo esa es la la trayectoria chacho tan simpático vete allá vete en la escuela porque mira es eso que tú destaca esa esa integración yo creo que no se ha vuelto a ver no se ha vuelto a ver nova visionario siempre como fue vio en el voluntariado la clave del éxito y eso te explica por qué se produjo eso en ese momento y no en otros es que la voz avanza parece siempre como a un deterioro de sus valores espirituales del espíritu de la entrega de la vocación o sea hay como una crisis siempre de vocación en ese entonces nosotros estábamos todos relativamente jóvenes claro estábamos de una manera u otra en el en el ideal de de hacer las cosas bien de hacer un aporte estábamos todos ahí yo vivía para el departamento claro yo llegué sin canas comencé a tener canas en la escuela yo llegué como a lo antes de los 39 años 38 años por ahí y y comencé a tener canas ahí en ese trabajo porque también el tiempo iba pasando pero estábamos muy jóvenes y se hizo esa gestión que nos representó a todos no hemos podido hacer nada mejor después de eso bueno si algo yo reivindico en la UAS como aporte es ese primer periodo en mi gestión porque ni siquiera el decanato que tuve bebés porque ya la UAS había cambiado y la tesis mía es nadie hace cambio solo no existe los cambios se hacen con un con una buena dirección una buena voluntad de llevar las transformaciones porque no es que tuve inventa el cambio el cambio no se lo inventa nadie eso no existe una sociedad no cambia porque alguien desee que cambie por eso para mi para mi el el lo importante es como la la capacidad que tu tengas en un momento dado para entender el momento y dice aquí hay condiciones para hacer estos cambios y lanzarte a la tarea por realizarlo porque tan dadas las condiciones lo peor que puede hacer un dirigente es tener esas posibilidades y no desarrollarlas porque realmente tu no estas nunca en condiciones de medir cuando estas aspirando a algo si realmente en la realidad hay condiciones para el cambio tu no lo sabes porque es que la sociedad humana y la vida de cualquier institución se desarrolla chocando las cosas tu no tienes en ningún sitio que tu estés tu tienes la mano libre para actuar es lógico cuando actúa choca con otros intereses y hay todo el que actúa en la palestra social va a chocar con alguien ahora que tu dirijas y haya ahí claramente posibilidad de transformar cosas y no la haga ese es el verdadero crimen porque a ciencia segura nadie sabe cuando te aspirando si va a poder transformar algo es moviéndote actuando escuchando es que tu vas viendo cuáles son tus posibilidades en la propia realidad y entonces tú dices vamos a lanzarnos por aquí ahora lo tienes que tener como un cierto norte por ejemplo yo si traía conmigo la idea de cualificar la escuela y eso era tratando de cualificarla con los filósofos ahora si los filósofos después resultan que son peor que cualquier otro ya eso es un problema del filósofo me estoy entendiendo porque también por aquí puede darse que una persona que vaya estudiando filosofía sea peor que un compañero que venga a sociología puede darse eso porque tampoco gente como Alexis no son cualquier cosa tampoco hay que estar claro son gente que te leen Moreta es un español positivo y no me lo vota en la escuela y y fueron figuras de transición Félix Gómez fue una figura de transición entonces tratamos de cualificar la escuela ahí no hubo problema yo no tengo ningún problema yo eso todo yo lo he defendido públicamente la idea de cualificar eso fue un acto de conciencia y de comprensión hay que cualificar la escuela ella debe estar formada por por filósofos que deben empeñarse cada vez más en cualificarse no asumimos sacar a nadie la gente que estaban ahí se habló con todos para que cruzaran la carrera de filosofía y así compañeros que estaban ahí estudiaron el pensum otros se graduaron y hubo todo el mundo se movió salvo alguna gente pero lo fundamental la gente se movió entonces yo creo que 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 esa gestión fue de todo lo que yo he hecho en la UAS el aporte de máximo ni siquiera el decanato yo no reivindico nada de eso el decanato porque si yo hubiera sido decano cuando aspiré por la primera vez la UAS estaba en otra condición y la vida académica tenía un peso que ya no tenía seis años después no es lo mismo cuando yo aspiré por primera vez estaba más joven estaban muchos de mis compañeros ahí y todavía existía un mínimo de altruismo que es un momento clave un elemento clave como decía Nova para promover cambios todos los cambios y las cosas importantes que se hicieran en la escuela no están vinculados con recursos sino con la entrega y el altruismo de un grupo de compañeros porque en la UAS no hay recursos nunca para nada y el que se sienta a esperar que le llueva unos recursos nunca le van a llegar que hacer construir a partir como diríamos de la nada y la nada antes era el altruismo el altruismo antes era esa nada que hacía cosas pero que ya hoy todo el mundo buscándose la vida en la calle profesor de 40 horas de clase con una vocación muy interiorada es muy difícil impulsar en estos momentos hacia adelante un proyecto académico él lo habla la actitud del profesor Eulogio que uno sabiendo las dificultades que hay de entrega y de altruismo de la gente está echándose adelante proyectos pero en el fondo está a la labor altruista tuya y la gente que que de alguna manera colaboramos con ese espíritu que no son muchos dentro de la escuela aparecerán un par de compañeros como Dutti que darán la mano Eulogio y algunos otros yo mismo a veces los hemos solicitado cosas y he tratado de atenderla porque yo sé en lo que está pero no es fácil en una institución para la UAS echarse adelante el proyecto académico porque hay mucha gente que no hace su trabajo y el trabajo ajeno molesta y ponen evidencia cosas nosotros llegamos a tener problemas con el trabajo que hacíamos porque nos tornábamos sospechosos ante la mirada de los perezosos y de los vagos siempre supo así y fue desafiando ese tipo de cosas que se hizo el trabajo nosotros anduvimos el país entero y lo sellamos el curso de ética el país entero y esa fue una labor de altruismo a lo más que llegamos fue por viaje a pagarle una hora de clase a un compañero lo más que pudo llegar y siempre con la mirada sospechosa como que porque la gente que se entrega a este tipo de cosas no está buscando dinero se hubiera dedicado a otra cosa si nosotros hemos querido buscar dinero nos dedicamos a otra cosa que no es esto bueno conversar con el profesor Morla es una tarea sin fin siempre es el segundo encuentro que provija el profesor Silverio para el archivo de la voz con usted y bueno siempre son conversaciones plenas de riqueza y de Honduras tenemos que que digamos que tocar al final de nuestra conversación pero no porque se haya agotado todo lo que el profesor puede aportarnos desde su experiencia como docente como pensador su trayectoria como estudiante como animador como dirigente de manera que según la costumbre antes de que el profesor Silverio cierre este encuentro yo le voy a mencionar profesor cuatro o cinco esferas para que usted nos diga lo que se le ocurra lo que lo primero que que roce su su intuición o su razón filosofía y política bueno son dos ámbitos diferentes pero al mismo tiempo relacionados yo mismo soy un producto de esa relación entre filosofía y política ya yo he dicho aquí que vine a la filosofía de la política pero si pensamos en el futuro la filosofía es la política es uno de los ámbitos en que en lo porvenir debe abrirse la filosofía para afianzar su espacio ahí lo tiene en la política a través del ámbito académico con propuestas formales por ejemplo maestría diplomados también es muy saludable que lo haga porque puede conseguir aliados vinculados con el poder político para la filosofía y si no consigue los aliados por lo menos neutraliza enemigos eso es muy muy importante la filosofía para vivir en estos tiempos necesita de amigos de aliados y necesita también neutralizar gente porque nosotros no estamos en una guerra donde entra el poder es fáctico pero el mundo de un momento a otro se puede tornar muy complejo y se puede ver la filosofía obligada a que muchos de sus miembros tomen partido con respecto a a situaciones que que se dan en la esfera religiosa o en la esfera política y y eso puede llamar la atención de los poderes fácticos hacia la filosofía filosofía e ideología bueno ahí nos confundimos mucho con eso de la ideología y la y la filosofía e si vamos a entender como ideología una pretendida falsa conciencia que no llega a ser conciencia o que quiso ser y no llegó ya sea porque se diluyó en imágenes falsas que no se correspondían con la realidad la filosofía cuando no se lleva adecuadamente bueno yo pienso en filosofía que lleva adecuado es que que cumpla con con rigor con con la con la analítica que toma adecuadamente sus sus límites sus posibilidades y que desarrolle la debida con centralización que es la única manera que tiene de no quedarse en la pura ideología la 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 el espacio vacío de la filosofía como aquel ámbito vacío que ella debe evitar o sea debe tener como un horror a la ideología a fin de evitar su falsa manifestación. La filosofía, para no convertirse en ideología, tiene siempre que mostrar su realidad, tiene siempre que mostrar la fuerza de su verdad. Porque si no, degenera o queda atrapada en la ideología. Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué significan para usted, profesor? Bueno, han significado mi horizonte. Primero, en algún momento en mi espacio de trabajo político, cuando estaba en el primer proyecto. Luego, en el espacio en que me estaba formando. Luego, en el espacio en que me realicé como académico. Para mí, fue mi alma mater que me acogió, que me organizó la vida, que siempre me ha querido, me ha apoyado. Es el espacio en que me he sentido como en mis aguas. Allí yo desarrollé plenamente mi actividad académica y en parte mi actividad política. Y lo hice con el máximo de libertad. Allí yo apoyé a quien yo entendía que era siempre lo mejor. Como rector, como decano, como director. Siempre fui libre en eso. Fue un espacio de trabajo, de libertad, de diálogo. Un espacio en que aprendí, en que manejé el sustento. Yo creo que por lo menos el 90% de lo que yo soy, se lo debo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es lo que se expresa cuando se pregunta por, se habla de escuela, de filosofía, facultad de humanidades, universidad. ¿Qué hacer filosófico dominicano? Bueno, ahí, el que hacer filosófico dominicano, ¿es una realidad hoy? ¿Es algo que está pendiente? ¿O hay que hacerlo? ¿Está pendiente o está ahí como una realidad? Yo creo que aquí hay un que hacer. Tenemos una impronta de años. Hay un que hacer que es fruto de una historia, ¿no? Una construcción que está ahí. Hay un registro, hay una obra. Bueno, nosotros nos hemos montado sobre ese que hacer, sobre que es una trayectoria. Hemos estado ahí. Somos parte de ese que hacer. En ese que hacer he puesto por lo menos seis libros. Porque el que hacer, si no soy un americano, si es un que hacer, ahí está el trabajo que yo he hecho. Esos seis libros y todos los artículos que uno ha escrito. Y también el trabajo como gestor académico son parte vital y esencial del quehacer filosófico dominicano. Ahora, ese quehacer, lo digo una vez más, hay que evaluarlo. En este momento. Ese quehacer, hay que evaluarlo. Hicimos una primera evaluación que tiene más de 20 años. Y cuando algo cumple 20 años, está más allá de la minoría de edad. Cronológicamente hablado. Entonces hay que evaluarlo de nuevo para evaluar ese quehacer para trazar y pensar las nuevas tareas del porvenir. Porque hay que avanzar hacia otro momento que será en su momento cuando se concretice un nuevo quehacer. Finalmente, profesor, República Dominicana, presente y perspectivas a su juicio. Tú sabes que para el filósofo dominicano la historia de la República Dominicana debería de ser lo que era para la filosofía hegeliana la historia del humanismo. Si nosotros logramos eso, ¿habemos construido una filosofía dominicana? Porque es que la filosofía dominicana aunque de alguna manera esté atento a la historia de la humanidad que ahora no es solo occidente sino que también es oriente. porque ya no hay manera de estar completo en el mundo si tú no ves junto a oriente y occidente estarás incompleto. Si sigue mirando nomás occidente esa mirada será cada vez más incompleta y más chueca. Así como tú tiras la mirada hacia la historia de la humanidad que es occidente más oriente necesitamos también que el filósofo dominicano esté atento a una historia humana que tiene su especificidad que se llama la historia dominicana y en esa mirada construya la filosofía que debe construir que sea la expresión del ser social dominicano. Muchísimas gracias profesor en nombre del profesor Eulogio Silverio y en el mío propio por este vivaz diálogo en el que el invitado principal ha sido el pensamiento como de costumbre el profesor Silverio cierra este encuentro para la historia. Si yo nada le agradezco a ustedes por por este momento espero que sea del agrado y y la del agrado y la satisfacción de de todo el público y de los filósofos que tengan la oportunidad de entrar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muy bien nosotros entonces en nombre de la directora de filosofía queremos agradecerle al profesor Rafael Morda por habernos recibido en su casa. cuando yo llegué la primera impresión que dije fue ¿a quién se le ocurrió hacer algo tan bonito en un lugar así tan lejos tan apartado? Sí. O sea se ve lejos apartado pero yo creo que no hay un mejor lugar donde una persona de la calidad del profesor Morda pudiera venir a vivir o sea lejos de la bulla de donde dice la ciudad con sus libros un ambiente hecho a la medida al quehacer del filósofo así que le felicitamos por eso y también le agradecemos por habernos recibido al igual que a Margarita su compañera y también felicitarlo por la hermosa vivienda que tiene está para la orden aquí sí sí y cuando salía ahí un momento me encontré con Penelo ah Penelo que está por ahí entonces también yo creo que nosotros debemos reconocer esa parte en el profesor Rafael Morla y en la parte de la hermosa familia que ha estructurado que ha criado porque nosotros conocemos desde pequeño a Rafael Morla a su hijo mayor ¿verdad que sí? que es una persona que estuvo con nosotros ha estado varias veces en las 24 horas de filosofía pero en el curso de verano pudimos verlo ya con mayor amplitud casi unas tres horas hablando y ese muchacho realmente es un pensador tiene mucha profundidad lectura que le sobran no es que es lo suyo pero usted debería de hecho yo sé que se siente orgulloso pero debería sentirse orgulloso de la formación de la formación de ese muchacho igualmente el más chiquito que era el más bajo perfil el más bajo perfil pero hemos visto entonces la profundidad del muchacho con el trabajo que está haciendo ya no en el ámbito del derecho sino en el ámbito de la historia es una persona del que usted debe sentirse orgulloso y de que era Penélope de la última porque esa es mi preferida porque yo le di clase de dibujo cuando era muy chiquita y de pintura y esa cosa y se ha destacado en el área de multimedia ¿todo eso es Penélope? sí, no, no Penélope ¿todo eso es Penélope? ¿todo eso es Penélope? y los dos de la de la ilustración son de Penélope me pregunta ella a mí como que ¿y usted que lo está grabando? como que es una sorpresa de que yo me maneje en este ámbito de la tecnología ella no sabe que desde esa época de 98 yo estaba bien 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 entonces también agradecer profesor entonces era largo la labor que usted realizó en la escuela de filosofía porque yo que estaba estudiando recuerdo lo que usted decía profesor que fue un punto y aparte o sea a partir de su gestión se hicieron cosas que no se habían hecho de hecho posiblemente usted no sabe que a partir de la medida que usted comenzó a tomar de cualificar la entrada la demás escuelas de la facultad de humanidades también hicieron lo mismo o sea la escuela de filosofía es gente que tenga formación en filosofía ahora la demás escuela para la entrada está en todos los reglamentos para la entrada se necesita tener la formación del área y eso yo creo que es eso lo impusimos nosotros sin reglamento sin reglamento pero luego se convirtió se generalizó y creo que la universidad a propósito de que en la facultad de humanidad es así en todas las escuelas decirle a usted que con la entrevista que acabamos de realizar cerramos la primera temporada del archivo de la voz vamos a hacer una pausa y volvemos en enero y entonces quiero aprovechar para comprometerlo porque el dinero queremos comenzar con la entrevista al profesor al velo yo no la puedo hacer entonces quisiera que fuera usted y que también mi naya nos acompañara así que lo comprometo públicamente a que nos a que usted le haga la entrevista al profesor al velo que siempre está solamente preguntando pero usted sabe la figura que tenemos ahí queremos abrirla con él y posiblemente se está con con el profesor enero o el profesor Luis Cruz una figura de ese peso igual que el profesor a partir de ahora la escuela se dedica a la la fuente circulación de la revista la barca del teseo por aquel sentido del primer congreso de filosofía que tiene que ver con la identidad recordará usted que la barca del teseo fueron moviendo las piezas que se iban deteriorando y a la vez sustituyéndola por una nueva pero esa vieja la fueron armando en otro cuarto y al final tenían dos barcas la escuadra la dos barcas la barca del teseo entonces de alguna manera esta revista quiere buscar ese sentido de lo que hemos sido de lo que traemos del pasado y de lo que vamos incorporando en el camino muy bien la 24 horas de filosofía también son tareas que vamos a realizar desde la escuela y también otro compromiso y es que nosotros iniciamos ya los trabajos de organización queremos organizar los trabajos iniciar los trabajos de organización del sexto congreso dominicano de filosofía y como yo no tengo experiencia pero la tiene el profesor albero y la tiene usted la tiene el profesor Julio Minaya yo quisiera que usted se comprometa a colaborarnos en la organización de ese congreso desde el principio así que no le estoy pidiendo permiso sino que le estoy comprometiendo está muy bien gracias profesor Morla por recibirnos gracias profesor Albelo con esto cerramos la primera temporada del archivo de la voz que pienso que ha sido todo un éxito muchas gracias muy bien